Duelo por equipos Duelo por equipos Duelo por equipos ¡Costiles confirmados en la zona! ¡Cuidado al disparar! ¡Viene un bombardeo estratégico hacia atrás! ¡Costle de vigilancia oscille en este sector! ¡Toma de respuesta activado! ¡¡Costate a este! ¡Coste! ¡Gracias! 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 ¡UAB robita el área! ¡Vamos! ¡UAB, hostil arriba! ¡Suscríbete al canal!